Aquí estamos en el atolladero. En el atolladero. No hay un buen contacto, entonces cuando quieran arrancar, salte una chispa porque no hay un buen contacto. Se está poniéndole un clavo para que haya un buen contacto. ¿Un clavo? Todo está noir. Yo voy con el bus, creo, en dos minutos. Sí, sí. Te deseo un buen viaje. Sí, gracias también. Y suerte por su abuela, ¿no? Gracias, gracias. Nos vemos. Ah, sí, ya están subiendo los buses. ¿Vamos? Sí, vamos. No. 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 No.